... Confeccionados por nuestro departamento periodístico, damos paso a los titulares informativos irreverentes en cascada al estilo NDR Radio. Cerrado por un frío que calienta. Siguen sumándose colegios en el partido de la costa en que debieron suspenderse las clases en varias aulas debido a la falta de calefacción o mal funcionamiento de las estufas. A todo esto, y al igual de lo que ocurre en distintos puntos del país, las autoridades del gobierno y del consejo escolar, sumado al silencio cómplice que mantiene la burocracia sindical, especialmente del SUTEBA, no brindan ningún tipo de solución y ni siquiera emiten un comunicado argumentando los motivos de la reiterada anomalía. Ni una ni nadie menos. Familiares sobrevivientes de femicidios se movilizan hoy en distintos puntos del país bajo la consigna ni una muerte menos. La concentración central tiene como epicentro a la Plaza de Mayo desde este mediodía. La protesta de alcance nacional exige por justicia y el cese de la impunidad, entre otros reclamos. El encuentro tiene lugar en el marco de cumplirse un nuevo aniversario de la primera masiva marcha motivada por el crimen de Chiara Paez ocurrido en 2015. Hola, soy Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, familia sobrevivientes de femicidios. El día 3 nos encontraremos en Plaza de Mayo. Ahí estaremos en ni una más. Eso significa que no queremos una hija más muerta. Pedimos que nos acompañen, que nos den la fuerza para poder seguir esta lucha tan, tan desigual que tenemos. Un abrazo inmenso. Los despedimos. Fake News. El esnovista y vacuo término que les impuso su jefa. Acatando la carta documento enviada a nuestra emisora por parte del gobierno de Cristian Cardoso y sumiéndonos a lo arbitrado por el titular de la asesoría legal de la comuna, Pablo Ferrario, los complacemos, accediendo a la exigencia de declamar como Fake News la información aparecida en marzo de este año sobre irregularidades en la salud pública costera. Aprovechamos además para evitarles contratiempos futuros a nuestros honestos y abnegados funcionarios gubernamentales, diciéndoles que también incurrimos en Fake News con informaciones sobre falta de calefacción en las escuelas, con la consecuente suspensión de clases, carencia de agua potable en el distrito a pesar de las promesas incumplidas, salarios de trabajadores comunales de todos los sectores, permanentes tercerizados y de estajistas de los más bajos del país, cifras escalofriantes sobre desempleo y labores menesterosas y muertes o anomalías por falta de equipamiento, insumo o ambulancia de traslado en los nosocomios incluido desde ya el discursivo centro de alta tecnología como lo es el Hospital Modular de San Bernardo. Por tanto, les proponemos que reconsideren también como Fake News el plagio aristotélico cometido por su militar líder partidario en una de las 20 verdades peronistas que expresa que la única verdad es la realidad. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar Noticias platformers Noticias Scholars Noticias Noticias Gracias.